Cada año hacemos proyectos, así que este año nos ha tocado Orinoc y lo último que ha salido es la inauguración de este museo y se ha parecido muy llamativo, entonces hemos decidido venir no teníamos información tanta, solo sabíamos que era acerca del presidente había algunas salas acerca de los líderes indígenas y todo eso entonces nos ha parecido interesante, muy lindo y además nos hablaba mucho sobre la tecnología que tenía entonces hemos venido, la verdad me ha gustado mucho porque es una base no solo para Orinocas sino para Oruro el aspecto de que realiza mucho los rasgos culturales que tenemos es muy importante y nuestra identidad principalmente porque creo que es muy importante que todos los colegios vengan a visitar este museo y la verdad es que pienso volver a venir con mi familia tal vez porque me ha gustado mucho, la tecnología es impresionante, los datos también me ha gustado sobre la demanda marítima que se le hace un énfasis entonces sería lindo que venga más gente para integrar el altiplano y también a todo Bolivia y también a todos los colegios vengan a visitar este museo Gracias por ver el video.